Divina claridad Que se humedecen con sollozo Sangre, sonrisas juntas al mirar Sangre, sonrisas juntas al mirar ¿Por qué te hizo el destino, pecadora? Si no sabes vender el corazón ¿Por qué? ¿Por qué quieres odiar a quien te adora? ¿Por qué quieres querer a quien te obvió? Si cada noche tuya es una aurora Si cada, cada nueva lágrima es un solo ¿Por qué pensó el destino, pecadora? Si no sabes vender el corazón Música Música Ay, pecadora, vendiste el corazón No tienes razón Ay, pecadora ¿Por qué? Dime por qué Has vendido el corazón Por eso la gente te dice Ay, pecadora A donde quiera que tú quieras voy Pero no creas que contigo que yo voy Ay, pecadora Ahora Música 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 Música